Ahora sí, una cuequita, se viene la boliviana, vamos, vamos, teco y sus legüeros. Y adentro. ¡Salti, salti, salti! ¡A la vuelta, mi chica! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡A ver ese bombo, a ver ese bombo! ¡Otra vez! ¡Otra vueltita! ¡No estamos yendo! ¡Eso! ¡Y se acaba! ¡Aro por dos, aro por dos! ¡El gallo con tantas plumas no se puede mantener! ¡El escribano con una sola tiene casa, cuatro por cuatro, comida y mujer! Cuando no tengo cuchara, como con la espumadera, cuando no está mi mujer, duermo con la cocinera. ¡Segundista, teco! ¡Largaron adentro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vosita, reboteando a las tres! ¡Muertita y ser! ¡Muertita y ser! ¡Muertita y ser! Otra vuelta más y paseamos, paseamos y se acaba.